Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar del ON 4K Streaming Box Vamos a hablar de este nuevo dispositivo que estamos analizando aquí en el canal con Google TV ¿Qué tal funcionan las plataformas de streaming? Hoy nos toca hablarte del rendimiento tanto en imagen como en sonido de este dispositivo conectado a un TV No vamos a hablar de esquemas de conexión hoy por hoy para sacar el audio a un cinto amplificador o a una barra de sonido a un equipo de audio externo sino que vamos a hablar de cómo conectar este dispositivo a tu TV cómo configurarlo y cuál es el rendimiento de las plataformas de streaming más importantes que tenemos en esta parte del mundo ¿Qué tal funciona? ¿Querés comprarte tu ON 4K Streaming Box? Esta caja de Walmart La última versión, te recomiendo la que trae Google TV una capa de personalización por sobre Android TV 12 ¿Te interesa saber qué tal funciona el HDR? Hay algunas sorpresitas Como vos sabés muy bien el fabricante nos dice que es compatible con Dolby Digital máximo en audio y que es máximo compatible con HDR 4K pero vamos a hablarte que también hay algunas sorpresas por lo tanto mira este video ¿Te interesa? Acompáñame Muy bien vamos a hablar primero de cómo configurar este dispositivo la mejor opción que hemos encontrado en pantalla y sonido es la siguiente en la parte de pantalla y sonido vamos a dejar 4K pero no vamos a dejar a 24 Hz sino que vamos a deshabilitar autoajuste a la mejor resolución porque esto nos puede brindar ciertas incompatibilidades con el ajuste de la velocidad de fotogramas automático que es lo que está aquí igualar velocidad de fotogramas del contenido lo cual lo debemos dejar en no fluido esta es una opción que puede llegar a funcionar si la aplicación de streaming de cine lo solicita pero hemos nosotros testeado que lamentablemente en muchas aplicaciones esto no está funcionando ¿Qué es lo que debería pasar con esto de igualar velocidad de fotogramas del contenido? ¿Fluida o no fluida? Bueno, lo que debería pasar es que automáticamente cuando vos estás reproduciendo contenido que no es cine queda en 4K a 60 Hz que es el máximo potencial pero cuando ves cine automáticamente baje a 4K 23,976 Hz para que no se produzca el defecto shooter bueno, lamentablemente la mayoría de las aplicaciones de Google TV todavía no hacen el pedido al software madre a Google TV para que el mismo iguale la velocidad de fotogramas por lo tanto esto, por más que esté no hay que echarle la culpa al dispositivo ni a Google TV sino que es un problema de ambos tanto del dispositivo Google TV como de las aplicaciones por ejemplo Netflix, Disney+, Paramount Plus, Prime Video que no solicitan al TV bajar la tasa de refresco por lo tanto eso es una salvedad que quería hacerlo si no funciona si vos ves que estás mirando cine y tu TV te dice 4K a 60 Hz entonces eso no está correcto vení aquí a resolución y bajalo a 4K a 24 Hz pero recordá que luego cuando vuelvas a mirar contenido de otra clase que no sea plataformas de streaming como por ejemplo desplazarte en los menús de Google TV deberías volverlo a poner a 60 si no va a quedar todo muy lento los desplazamientos muy bien ajuste de texto déjalo en predeterminado HDR este tema ¿cómo hacer? bueno el formato preferido déjalo en HDR es Match Content Dynamic Range déjalo en Match Content o sea en coincidencia con el contenido y el formato del color déjalo ICBSR 420 a 10 bits eso dependerá de la calidad de tu TV también por lo tanto trata de ir mirando ir ajustando el formato del color en la mayoría de los televisores gama media vas a precisar 420 a 10 bits además en configuración avanzada de pantalla en seleccionar formato déjalo en automático y en la parte de configuración de sonido avanzado también déjalo en automático esto es lo bueno de este dispositivo la configuración es bien bien simple bien sencilla vamos a analizar las plataformas vamos a mostrarte qué tal funciona como ves una excelente calidad de imagen por 20 dólares esto es 10 de 10 10 de 10 la calidad de imagen que vamos a conseguir con este dispositivo vamos a mirar un poquito qué tal funcionan las plataformas ahí miramos un contenido vamos a ver 4K lo vamos a conseguir perfecto y vamos a conseguir HDR10 pero como estás viendo no estamos consiguiendo 24 Hz estamos consiguiendo 60 Hz en HDR10 esto para el que no entiende está todo perfecto resolución 4K HDR10 pero la tasa de refresco debería estar en 24 Hz para que no se produzca el defecto shooter que es un defecto que va a hacer matar tipo serrucho o entrecortamientos sobre todo movimientos de cámaras laterales que va a hacer que la experiencia tenga algunos tironeos algunos defectos que no están buenos por lo tanto como ves no pide Netflix a Google TV el igualado de velocidad de fotogramas es el único defecto pero luego conseguimos HDR 4K perfecto en Netflix qué recomendación te doy que vayas a la parte que te mostré de pantalla y sonido y bajes a 4K 24 Hz cuando veas este contenido de cine en las plataformas qué pasa con Prime Video sorpresa vamos a mirar que esta plataforma es compatible con altos rangos dinámicos como es Dolby Vision Dolby Atmos HDR10 Plus cuando nosotros vamos a esta plataforma de streaming y queremos mirar un contenido que esté por ejemplo en la más alta resolución que puede tener como es 4K Dolby Vision vas a ver que este dispositivo no tolera Dolby Vision pero hay una sorpresa también que vamos a tener aquí cuando reproducimos mira bien estate atento vamos a conseguir HDR10 Dolby Atmos en este TV perfecto y no un HDR10 común sino el HDR10 Plus eso quiere decir que el dispositivo está transmitiendo en un formato que no estaba esperado dentro de las especificaciones del fabricante nos consigue Dolby Atmos y eso es una sorpresa lo hemos probado en 5 televisores distintos y en todos ha funcionado y en este TV que también es compatible con HDR10 Plus también nos dio esa mejora por lo tanto una muy buena noticia esto de conseguir HDR10 Plus y Dolby Atmos con un On 4K Google TV 2023 perfecto obviamente como ves no tenemos el igualado de velocidad de fotogramas pero si tenemos HDR10 Plus y Dolby Atmos que estamos consiguiendo en esta plataforma por lo tanto aquí tenemos nuestra primer sorpresa que nos llevamos con este dispositivo que pasa con HBO Max bueno también vamos a tener aquí otra de las grandes sorpresas que nos llevamos al ir testeando este On 4K con Google TV vamos a mirar buscamos un contenido que tenga los mejores formatos de imagen y de sonido y como ves aquí estamos consiguiendo HDR10 Dolby Atmos también estamos consiguiendo el sonido basado en posicionamientos de objetos obviamente que virtualizado en los altavoces de un TV puede que haya gente purista de la arquitectura del sonido que no esté de acuerdo con esto a nosotros nos parece que es una mejora sustancial respecto al audio común envolvente por lo tanto otra de las sorpresas es esto de poder conseguirte Dolby Atmos en los parlantes de un TV compatible ya no va a ser así si querés sacar Atmos a una barra de sonido ahí ya va a ser distinto y si la incompatibilidad que manifiesta el fabricante se va a hacer presente de todas formas es otra de las sorpresas que también conseguimos Atmos en HBO Max vamos a Disney Plus que es lo que vamos a conseguir en esta plataforma de streaming también masiva con muchos suscriptores para los más pequeños con contenido realmente muy interesante también para adultos bueno también vamos a conseguir lo esperable que sería lo esperable bueno no tener Dolby Atmos obviamente porque el fabricante lo anuncia que no es compatible pero si vamos a tener HDR10 ahí hacemos la prueba del ON 4K Google TV y vamos a ver que tenemos sonido envolvente 5.1 Dolby Digital según la ficha y HDR10 ahí está como ves HDR10 sin ningún problema y a 60 Hz como ves no funciona el igualado de la velocidad de fotogramas y aquí se empiezan a tirar la pelota de un lado al otro problema de la aplicación que no lo solicita los desarrolladores de las aplicaciones dicen que no funciona el Google TV el sistema el software madre sobre el cual corren las aplicaciones bueno eso es algo que todavía como yo siempre te digo está muy verde y hay que mejorarlo en tecnología del entretenimiento todo lo que sea conseguir el igualado de velocidad de fotogramas para evitar el defecto shooter muy bien ahora vamos a ver Star Plus otra de las plataformas muy utilizadas en esta parte del mundo sobre todo para ver todo lo que sea deportes para ver también algo de películas tiene de todas formas no es un punto fuerte la calidad de la imagen ya que hay muy poco contenido de 4K HDR en esta plataforma es más bien un contenido más específicamente para lo que sea deportivo y casual algo de cine tiene tiene bastante cine pero no en las mejores calidades bueno vamos a buscar el que si está en la mejor calidad y vamos a ver que vamos a conseguir al igual que en Disney Plus HDR 10 a 60 Hz no vamos a conseguir Atmos aquí por lo tanto aquí no vamos a tener esas dos sorpresas que teníamos en Prime Video y en HBO Max pero guardamos otra sorpresa más ya vas a ver que también vamos a tener una sorpresita en Apple TV si sos suscriptor de esta plataforma de streaming con el On 4K Google TV vas a tener también la compatibilidad con 4K HDR y Dolby Atmos también como vas a ver en pantalla luego de probarlo por bastante bastante tiempo hemos visto que conseguimos el HDR 10 Plus con Dolby Atmos en Apple TV otra de las sorpresas como consiguiéramos en Prime Video y aquí la diferencia está en los desarrollos de los software que exprimen al máximo el potencial de los dispositivos por lo tanto otra de las sorpresas funcionan funcionan todas las plataformas eso es lo bueno del On 4K con Google TV plataforma que tengas plataforma que va a correr vas a tener la compatibilidad con todas ellas obviamente que plataformas como esta para Mon Plus que están un escalón más abajo en calidad de imagen ni siquiera tenemos contenido en 4K pero si la calidad de la imagen tanto en color como en iluminación va a ser muy pero muy aceptable vas a tener una muy buena calidad de imagen con este On 4K Google TV por apenas 20 dólares nuestra conclusión que tal funcionan funcionan todas y funcionan muy bien e inclusive dan más de lo que uno podía llegar a esperar por las especificaciones técnicas que están en los papeles si uno lee las especificaciones del fabricante te van a decir que no vas a tener ni Atmos de HDR10 Plus pero si en algunas situaciones especiales con alguna combinación de dispositivos especial vas a poder conseguir esas mejoras sustanciales en el alto rango dinámico y en la calidad del sonido le damos 10 de 10 por las especificaciones por la relación precio calidad y por la compatibilidad y la calidad de imagen a este dispositivo que le estaría faltando bueno le estaría faltando el igualado de la velocidad de fotogramas lo cual no funciona por lo tanto ese 10 sería entre comillas podríamos darle 9 sí pero acá no es la culpa de On tampoco es la culpa de las aplicaciones ni de Google TV es una culpa compartida que todos se deberían poner a desarrollar en función de un bien común mayor como es lo que hace Apple Apple desarrolla sus aplicaciones directamente para sus dispositivos y no las lanzas si no están testeadas y verificadas esto del igualado de la velocidad de fotogramas es una función nueva que se van incorporando en los distintos dispositivos y lamentablemente no funcionan yo creo que el máximo problema y la culpa máxima la tienen los desarrollos de las aplicaciones que deberían forzar y aprovechar que ya el desarrollo del sistema operativo Google TV te da la posibilidad de poder hacer el igualado de velocidad de fotogramas por lo tanto ahí estaría el problema aunque coincido que es algo en lo cual se tienen que poner a trabajar todos los que están involucrados en desarrollar el mejor software para la tecnología del entretenimiento esperamos que esta información te sirva esperamos haber sido claros haberte brindado toda la data más importante para que puedas aprovechar al máximo todo el potencial de tu dispositivo y de esa manera disfrutar de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau